Una compleja suma de factores que hacen que haya rechazo hacia los que están y gobiernan, y en aquel caso el gobierno socialista, recordemos en la última etapa, y después el PP, se valore lo de los enemigos fuera, tener enemigos a los que endosar las responsabilidades es algo fantástico, ahora lo estamos viendo en Italia, sin ir más lejos, por otras formaciones populistas de otro... Y es una manera de esconder las propias mancanzas, las propias debilidades, y yo creo que eso es lo que vio el independentismo, manera para hacer que la gente no tenga presente los recortes, manera de apuntarse a una utopía, donde todo será maravilloso y fantástico, manera de señalar a unos responsables que por supuesto no son catalanes, ni llevan barretina, y por supuesto tienen quinta columnistas, como proceden los cánones más... Pues ese, eso es el discurso que, entre otras cosas, provoca fractura creciente, la fractura no llega de un día para otro, es un proceso.